Saludos especiales de Bratiana y La Perni, la diosa del Olimpo, de Conte, Presidente y Signor. En esta ocasión quiero dar las gracias a mi carnalito Paquito, Familia Intercuba, antes Barrio La Changa. Saludos especiales para el tropas de Richard, ahora sí que son los vecinos de esta página. A continuación, te vamos a presentar uno de los temas que hemos estado trabajando por todos lados. Eso es la carne de fruto, escucha. De Colombia al Universo. Tú ya lo escuchaste, este es el ritmo y el sabor del chino mayor, como con el perro que soy. De Colombia al Universo. Este es fruto. Ruco y sus pesos. Para el sonido cañar real, de Santo Domingo, Coyoacán. Esa para hijo y mi, en un viento delgado. Saludos. Esa para Yané López, Hernández, hoy con el chino mayor. Como cumpiamero que soy, como cumpiamero que soy, yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar. Saludos hasta colorado. Patrilla y Chivas. Patrilla y Chivas. Patrilla y Chivas. Un chino mayor. Quiero bailar con mi negra, junto a la orilla del mar. Escucha. Quiero bailar con mi negra, con un pat de la mujer. Como cumbiamero que soy, oh si, como cumbiamero que soy, oye mira soy febe Como cumbiamero que soy, saludos especiales, para mi tocayo, pero para un mal que puede estar Saludos a esos chumbos vines, y Zapalapa, y ese padrecito Más a para allá de López, y el grande, le gusta la voz, la voz de Terceo Peluche Más a para allá de López, y el grande, le gusta la voz, la voz de Terceo Peluche Más a para allá de López, y el grande, le gusta la voz, la voz de Terceo Peluche Más a para allá de López, y el grande, le gusta la voz, la voz, la voz, la voz Este es Foucault, Foucault y Suspeso, y como dice, este es el grito y el sabor, Chimba Mayor. Este es Foucault, este es el Chimba Mayor, para Roberto Marquez. Para Eduardo Ramírez, Hernández, escucha, se va. El sonido es para mí.